Gracias por ver el video Olvida las promesas que hiciste No quiero que me besen tus labios Ahora, porque ya me ves herida Te arrepientes del castigo Que me hicieron tus agravios Yo en cambio Por el daño que me hiciste He querido maldecir Pero soy doble y me callo Y yo en cambio Que me hiciste conmigo Y será tu castigo el, el recordarlo Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que me dabas Ahora solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Por eso ya no quiero tus besos Ya no quiero el cariño que me dabas Ahora solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Los adoro con toda mi alma Olvida Que una vez nos quisimos Que una vez nos juntamos Que una vez nos juntamos Recuerda lo que hiciste conmigo Y será tu castigo el, el recordarlo Por eso ya no quiero el cariño que me dabas Ahora solo quiero decirte Que todo el mal que se hace aquí Se paga Que todo el mal que se hace aquí Que todo el mal que se hace aquí Se paga Se paga Se paga Se paga Se paga Se paga Lucía de la cruz Pasa por favor Lucía Querida Cara Vente acá Vente acá cerca a mi Mira como la gente te quiere Como reconoce Esa calidad interpretativa Tantos años Conservando esa voz Tantos años Teniendo esa misma Esas mismas ganas de cantar Y ese mismo sentimiento Realmente Son 41 años Cecilia No, pero eso lo va a Son 41 años cantándole al Perú Mira, pero No digo la edad Porque todavía me queda un sencillón No, no, no Son 41 años Por favor Y eso que no me he cruzado de pierna Perdón, permítanme Disculpenme Con respeto de todas las señoritas Lucía, por favor Casi puras y casi decentes como yo Tú sabes que no quito las chispas Cecilia Cada día está más sexy Lucía Es que sabe vivir ella Sabe vivir No hay nada que hacer Lo que suele suceder es que estoy viviendo una vida tranquila Sin tantas cosas Ya la polémica Lucía creo que quedó un poco atrás Con la bendición de Dios Creo que ahora Lucía se está preparando Y está esmerando muchísimas cosas que tenemos proyectado Con mis jóvenes y talentosos músicos Que yo voy a presentárselos a cada uno Con el respeto que te mereces Cecilia Está incluida dentro de nuestro grupo Pues siempre es Milus Calaballes Sobrina de Abelardo Vázquez Nieta de Porfirio Vázquez Sobrina de Pepe En el coro y voces En el saxo está Willy Holguín 18 años 18 años Gianfranco Ramos En el bongo En el cajón está Edson Saravia Carreño En el En las congas está Alejandro 18 años Alejandro dice que su mamá cocina hoy día Porque no comió tres días Está Huguito 23 años Está Pepino Conocidísimo Pepino Alejandrito Perdón Ronald Está nuestro director musical Rolando Bento Desde Arequipa Y el maestro Juan Alberto Córdoba Que estaremos Mañana Eso, mañana En la estación de Barranco No se olviden Vamos a decirle al público Mañana 14 de octubre Tú estás cumpliendo 41 años de actividad artística Mira, eso es Capicúa El nube es 1-4-4-1 O sea, 14 Y si lo lees al revés 1-4-4-1 Ese es un número Capicúa O sea, es un número De buenísima suerte Bendito sea Dios Y San Benito de Palermo Que te escuchen El cambio de la vida En Lucía Bueno, lo único que sé Los adoro Estaré en Arequipa Estaré en Pisco En Chincha En Ica Con la bendición de Dios Hay mucho trabajo Y no se olviden De que Si a todos No los puedo ver A todos mis compañeros Si estamos de viaje Algunos Feliz día De la canción criolla Pero va a ser Porque nuestra No, el 30 Estoy de hecho Estoy de cabecita Y de taquito El 30 en vivo Y en directo Ya saben Va a estar Entre otros artistas De primerísima línea Va a estar Lucía de la Cruz Con Mediodía Criollo Desde un lugar Tradicional De nuestra Lima Que bueno Y quiero decirte algo Cecilia Con el respeto Que se merecen Quiero saludar A dos personas Importantes En mi vida Pues Rolando Bento Es el padre De Rolando Desde Arequipa Donde vamos a estar Esta enfermito Ahorita Pero sé que Él está viendo Mediodía Criollo En Arequipa Rolando Fuerza Con ese corazón Que todavía va Para adelante Y quiero saludar A mi Dios El Cristo El cautivo Que también De Ayabaca Que está De fiesta Hoy le prometí Cantarle a las once De la noche Acapella Y acapella Donde esté Le voy a cantar Muy bien Muy bien Lucía de la Cruz Siempre con ese Sentimiento tan especial Lucía querida La gente quiere Seguir escuchándote ¿Qué nos vas a traer Ahora? En este momento Lo que viene ahora Son cosas del corazón Y quiero que entiendan Algo A la juventud Gracias por amar La música peruana Que es de ayer Que es de hoy Y será de siempre Que viva nuestra música Lucía de la Cruz En Melodía Criollo Adelante Lucía querida Bravo Y qué será de mí Hoy que no tú acabó Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Y perder Y qué será de mí Hoy que no tú acabó Si yo me acostumbré Si yo me acostumbré A vivir para ti La culpable soy yo Por tener el corazón Por regalarte mi alma Por regalarte mi alma Y perder la razón Al estilo De su Lucía de ustedes Nueva Para mi Xiomara Mi Xiomarita linda Que me estás viendo ahí El amor Es lo más grande Que Dios ha dado al mundo Al hombre Y a la mujer Quisiera tener Mi vida en blanco Para olvidar Y luego junto a ti Mujeres No se preocupen de nada Porque aquel que se va Sin que lo voten Regresará Sin que lo llames No se No se Es dicha A tu sabor Huye de mí Desde muy lejos Tú no mereces Un cariño compartido Tú no mereces Un cariño compartido Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Andan diciendo de mí Y a mí Muchas cosas ¿Quién lo sabes? Por más que busquen Alejar Será difícil Que lo logren Porque mi amor Está tu nombre Si alguna vez Es mentir En muchas sucras He bebido ¿Quién en la vida No ha sufrido Por no ser Correspondido? Gracias chicas Gracias señores Gracias señoras No se olviden que estamos Mañana 14 La estación de Barranjo A partir de las 10 y 30 de la noche Mira que se me van los pies 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 La cintura, la cadera y los hombros 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 Ahí se me van los pies 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 La cadera y los hombros La cintura y los hombros Que la andó El acuanieves La salma cuesta Que la cantarás La moza mala La marinera El domberito, la cinturita y las palmas arriba, que se sientan las palmas arriba Ahí se me va, se me va, la cadena, una cintura, un del amor, el de la nieve, la sana cueca Se me va, 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 se me va El vasito, chiquitito, redondito, así, besito, gracias por amarlo nuestro Mira que se me van los pies, ahí se me va, 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 se me va Que se me van los pies, en la cadera, en la cintura, en el amor, en la guarida, en las amacuelas, y apetejo, en la cátedra, se me va, se me va, se me va. Mira que se me van los pies, mira que se me van los pies, mira que se me van los pies, mira que se me van, que suene la bomba. Esta es mayoría criollo Y ya estoy entre esta No se olviden mañana La estación de Berranto Y mi chico suena así La estación de Berranto